Saludos amigos, sean bienvenidos a otra emisión que realizamos a través de la familia cubana de Backstage Deportivo. Y estos son los programas que más disfruto y yo estoy segura de que usted también. ¿Por qué? Porque aquí cuando hablamos de deporte lo hacemos de lo que está aconteciendo en estos momentos tanto en nuestro país como a nivel internacional. Pero siempre para poder analizar la realidad, lo que estamos viviendo ahora, lo que estamos disfrutando, tenemos que regresar al pasado. Dialogar con personas que han sido eje central de nuestro deporte y vamos a decir que libar de su experiencia. Pero además de tener esos detalles, esas historias que nos cuentan nuestros padres, nuestros abuelos, los tíos, los vecinos, los que escuchamos quizás en una conversación en una esquina de nuestras calles cubanas sobre aquellos referentes, aquellas personas que marcaron la historia de nuestro deporte nacional. Y entonces para mí es un lujo conversar en esta jornada con uno de los peloteros más grandes que ha dado nuestro país. Y no es sólo porque lo diga yo o porque así me lo haya hecho saber mi papá, sino también porque usted estoy segura que va a estar de acuerdo conmigo. Hablo de Rey Vicente Anglada. Mucho gusto. Qué placer, profe, tenerlo junto a mí. Muchas gracias por acceder a la invitación. Gracias por la invitación. Qué bueno poder dialogar contigo y además estoy segura que toda la familia cubana lo agradece muchísimo porque más allá de haber jugado con el equipo industrial, es de haberlo dirigido también. Yo creo que Rey Vicente Anglada es de esos pocos peloteros que siendo capitalino trasciende las fronteras de las provincias y yo creo que caló en el corazón de todos los cubanos, además de por su desempeño, por los resultados que tuvo también con las elecciones nacionales. Es que yo soy una gente bien llevada con los demás. Yo creo que eso me favorece. Sí, yo me voy a poner un poquito cómodo porque yo me siento como en casa. Ya Rey y yo hemos tenido la oportunidad de compartir en otros espacios, incluso en la televisión nacional. Antes de esta entrevista estuvimos dialogando muchísimo y ahora sí es el momento de, vamos a decir, la parte más profesional Rey. Quiero empezar vinculando, yo diría que un poco la niñez de Rey Vicente Anglada con el desempeño que tenía sobre el terreno, porque en varias declaraciones dices que eras hiperactivo desde pequeño. Sí, sí, siempre lo fui. Y muchas personas iban al latinoamericano a ver jugar al Rey Vicente Anglada porque precisamente sobre la grama eras un espectáculo. Cuéntame, ¿tiene vínculo? Bueno, eso es que, no sé, yo nací con esa manera de ser y además me crié en un barrio muy caliente. Sí. Un barrio caliente. ¿Qué barrio es ese? A dos cuadros del estadio latinoamericano. Ah, en el cerro. Carraguaos, digamos así. Pero era un barrio, ya te digo, bien caliente. Y bueno, yo creo que eso me ayudó a enfrentar la vida, a enfrentar la vida. Mi familia es una familia muy grande, pero muy bien llevada. Siempre me trataron de llevar por un buen camino, por darme una buena educación. Pero el barrio era caliente. Entonces, creo que por eso fui de esa manera. Y no me arrepiento, creo que fue una virtud tratar de jugar, de defenderme, porque en ese barrio si tú no te defendías, pues la gente te pasaban por arriba. Sí. Entonces, pero sí creo que el barrio jugó su papel. Pero la familia también. La familia, creo que la educación, la escuela, ¿cómo te podría decir? La escuela te enseña, pero la casa te educa. Entonces, yo estoy muy agradecido de mis padres, de mis tías, de mis tíos, porque estando en un barrio tan complicado, bueno, siempre me dieron una buena educación, saber respetar a los demás, decirle a usted a las personas mayores. Ya eso se ha perdido. Sí, se ha perdido bastante. Pero todavía a mí me queda eso. Bueno, eso fue lo que me enseñaron. Rey, este tipo de entrevistas que hacemos en la familia cubana, o al menos yo lo disfruto de este modo, lo mismo hablamos del presente, que volvemos a la infancia, que tenemos ese... Lo que tú quieras, ya somos compañeros de trabajo. Ya, ya. Esto es como un chisme aquí, ahora mismo hablar de pelotas. Rey, cuéntame, fuiste de los peloteros que pasó por la pirámide, o sea, fuiste a la EIDE. Sí, estuve en la EIDE. Estuve, como ya te digo, yo estudié, ante el triunfo de la revolución, era un colegio particular, el colegio Academia Pittman. Eso estaba en la esquina de Consejero Arango y Calzáacer. Hoy se llama Reynel Páez. Y ahí, bueno, mi madre y mi familia, con un tremendo esfuerzo, me pusieron en esa escuela privada, que había que hacer un esfuerzo, los familiares, para poder pagarlo. Y ahí me empecé a desarrollar. Después vino el triunfo de la revolución, y ya entonces se convirtió en Reynel Páez. Pero yo jugaba piquete de la caja y cosas. Pero ya cuando empecé a jugar organizadamente, pues los entrenadores de la EIDE se fijaron en mí. Y yo jugué los cuartos juegos escolares, y el quinto juego escolar ya estaba como alumno de la EIDE. En la EIDE me fue bien, hasta que, en un momento determinado, por mi disciplina, pues, tuve que salir de la EIDE. Ah, mira, esa parte no la sabía. Sí, 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 tuve que salir de la EIDE, porque, precisamente por esas cosas, de la intranquilidad, y no era muy bien, no era muy disciplinado. Te voy a decir la verdad. Y entonces, bueno, pues, ya entonces, me empecé a desarrollar dentro del béisbol, en la calle. Pero, lejos de perjudicarme la salida de la EIDE, pues, me ayudaron. Es decir, dentro de las cosas malas, siempre uno tiene que buscar lo positivo. Claro. Y entonces, ¿qué fue lo positivo? De que pude jugar en la calle, en otras categorías, teniendo menos edad. Y, porque como fui expulsado de la EIDE, no podía jugar 15 y 16. Entonces, tuve que jugar juveniles, y en juveniles jugué más años... Y el fogueo es diferente. Y el fogueo fue diferente, sí. Quiero decirte que, lejos de perjudicarme, creo que me ayudó. Ahora, como te dije, aquí lo mismo es, un poquito adelante, un poquito atrás. Me hablabas de que eras indisciplinado, y que por eso, entonces, no pudiste continuar en la EIDE. ¿Cómo logra, entonces, Rey Vicente Anglada, esa disciplina a la hora de dirigir a los equipos industriales? Bueno, el tema es el siguiente, que ya, según van pasando los años, pues, uno va cogiendo más madurez. Mi madre trabajaba y eso. Yo perdí a mi papá a los cinco años. Es decir, que mi mamá fue mi mamá y mi papá. Y entonces, estar en una beca, pues, ya eso era un aliciente para los padres, ¿no? Y entonces, un buen día le dije a mi mamá, mira, en la EIDE pasó esto, pero yo me voy a reincorporar. Voy a ir a las eliminatorias de la ESPA. Y yo voy a ser alumno de la ESPA. Y ya, yo no te voy a dar más problemas. Y ya, bueno, así fue. Ya fui a las eliminatorias de la ESPA. Me cartaron para la ESPA. Estuve en la ESPA sin ningún tipo de problema. Ya entonces, pues, cuando cerraron la ESPA, pues, me iba a coger el servicio militar obligatorio. Y vino la columna juvenil del mar. Y entonces, la pesca. Tenía un equipo y me cartaron para representar a la pesca, pero trabajando por la columna juvenil del mar. Y ahí me fui formando. De ahí pasamos a la Serie Nacional. Y ya ahí mantuve una buena disciplina, una buena formación. Tuvimos un entrenador, Eberto Blanco Mendoza, uno de los mejores entrenadores que yo he tenido. En la ESPA tuve a Jesús Ayón. Un hombre que nos formó muy bien, nos educó, nos enseñó a cómo enfrentar la vida. Y eso, cuando llegué a la Serie Nacional, pues, ya traía mi trayectoria y bien formada. Y ya después, cuando se me dio la posibilidad de dirigir a Industriales, pues, ya yo traía esa educación, esa formación, esa disciplina, que traté por todos los medios de llevar al equipo industrial todo lo que aprendí de esos buenos directores que yo tuve. Rey, precisamente vamos a comparar ahora. Ser jugador y ser director. ¿Cómo se viven dos experiencias de esta magnitud? Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada que ver. No, 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 no. Yo preferiría toda la vida ser jugador y no director. Mucha responsabilidad. Demasiado. Además, mucho enfrentamiento, mucha confrontación. Uno tiene que tener mano dura, pero tener mano suave. Te encuentras con hombres de diferentes caracteres. Entonces, y ser jugador, tú nada más que te preocupas por hacer tu trabajo, ¿no? Y es mucho más fácil. Además, como jugador, tú disfrutas lo que estás haciendo. Como director, el director lo único que puede maniobrar, pero depende de lo que hagan los demás, ¿entiendes? Y a mí nunca me gustó ser director. Es como se dice, cuando las cosas salen mal, la culpa es el director. Sí, 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 el director siempre está en el filo de la navaja. Y cuando ganas, tenías que ganar porque tenía tremendo equipo. Claro, ese equipo se dirige solo. Eso siempre ha sido así. Pero te digo, ¿no? Nada que ver una cosa con la otra. Y si pudiera ser jugador otra vez, era jugador y no directo. Vamos a hablar entonces ahora de esa etapa de Rey como jugador. Llegaste a las series nacionales. ¿Cuánto te costó primero llegar a la serie nacional? ¿Fue algo sencillo? ¿Fue complicado para ti hacer el equipo? Fue una cosa seguida detrás de la otra. Terminé de jugar mis juveniles. Y con 19 años, pues, enseguida jugué en una provincial primera categoría. Y de ahí, pues, me cartaron para la reserva del equipo industrial. Ahí, con 19 años. Con Pedro Chávez, que le agradezco muchísimo todo lo que yo aprendí junto a ellos. Y estando en la reserva del equipo industrial, pues, tuve la posibilidad, en cuanto me dieron una oportunidad de subirme al equipo grande. Entonces, me subieron porque Germán Águila seleccionó. Ya me subieron y ya me quedé para toda la temporada. Después, subió Germán, pero seleccionó Julio Soto. Y yo me quedé en el equipo. Y ya después regresó Julio Soto. Y ya nos quedamos todos dentro del equipo industrial. Tuve tan buena suerte que mi primer año en series nacionales, Industriales fue campeón. Y también tuve la oportunidad y la suerte también de jugar con jugadores que eran estrellas. Que me mimaron siempre, me mimaron. ¿Eras el niño? Sí, me... no sé. Parece que hubieron algo en mí. Y Germán Águila, Lázaro Martínez, Osorio, Villar, Juanfrido, Changa, Jiménez. Todo una constelación de estrellas. Y estando yo entre ellos, para mí eso era una cosa muy grande, muy grande. Y creo que eso me obligó a ser cada día mejor. ¿Siempre jugaste segunda base, Rey? Siempre. Cuando era escolar, pichaba a jugar el Cera, jugaba a hacer oro. Sí, esa etapa de... Esa etapa de niño, o sea, que uno se mueve por diferentes posiciones. Pero generalmente segunda base. Series nacionales, jugué tercera en ocasiones. Jugué Sior también en ocasiones. El equipo Cuba por primera vez lo hice como Sior Stop, no como segunda base. Pero generalmente segunda base. Hablábamos antes de la entrevista de que había algunas jugadas que las practicabas. Tanto a la defensa como a la ofensiva. Es que siempre, siempre, siempre. Siempre. Siempre me diera la tarea de buscar todo lo que me fuera algo importante, algo que yo pudiera explotar, algo que me sirviera para lucir un poco mejor que los demás. Entonces, siempre trabajé. Siempre trabajaba. Lo mismo a la defensa que a la ofensiva. Entrenaba por las mañanas, entrenaba en la tarde. Hubo momentos también que también decía, bueno, hoy no voy a practicar. Ya sé lo que puedo hacer o lo que no puedo hacer, pero siempre fui trabajador en ese sentido. Es lo que forma un profesional. Sí, es lógico. Es que el juego es el reflejo de lo que tú seas capaz de entrenar. Y mientras más entrenaba, mejor te van a salir las cosas. Claro. Ahora acabo de mencionar una palabra que quizás en estos tiempos decir profesional a un jugador de béisbol es algo normal porque verdaderamente el béisbol es una profesión, es toda una carrera. Pero cuando Rey Vicente Anglada jugó, era béisbol, vamos a decir, amateur. Bueno. Ya iba ese cambio, pero se jugaba como profesional. Sí, 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 sí. Es que en la vida real, si tú te pones a analizar, nosotros éramos profesionales. Claro, claro. Sencillamente. Pero bueno, a los ojos del mundo, no estaba reconocido. Además, decir profesional aquí era una mala palabra. Sí, exacto. Aquí eso era una mala palabra. Profesional. Es que teníamos un concepto de que el que juega pelota por dinero y cosas así, que la vida ha demostrado que no es así. Un pelotero es como un médico, como un ingeniero, y tiene que sacrificarse, tiene que estudiarlo, tiene que entrenarlo. Pero como tú dijiste, profesional, eso era una mala palabra. Incluso, en ocasiones, yo tuve conversaciones con dirigentes que me acusaban de ser profesional. ¿Cómo es eso? Sí, sí. Sentarme así como estoy hablando contigo y decir que yo no era un ejemplo, porque yo practicaba como profesional, que me vestía como profesional, que jugaba como profesional, que cuando nosotros viajábamos los escados se acercaban a mí. ¿Qué culpa tengo yo de eso? ¿Entiendes? Así que te digo, decir profesional en aquel momento era una mala palabra. ¿Y se acercaban muchos escados? Sí, siempre. Es que siempre, siempre. No solamente para mí, sino para todo el equipo cuba. Sí, sobre todo el equipo industrial. Sí, sí. No, no, y el equipo cuba, y el equipo cuba en general. Te podrás imaginar que nosotros viajábamos. Y los escados en la grada nos gritaban, firmamos a todo el equipo, Menel Manich y los coaches. Wow. Menel Manich y los coaches. Y los escados se hospedaban en los mismos hoteles donde vivíamos nosotros. Y cogían y te decían, oye, mulato, tú vales tanto, mira, vamos para acá y te vamos a pagar más cuánto. Lo que pasa es que uno tenía otra mentalidad, ¿entiendes? Y eran otros tiempos. ¿Y nunca te pasó con la mente aceptar una de esas ofertas? No, te digo algo, es que a mí sí me hubiera gustado jugar profesional y me hubiera gustado ser jugar grandes ligas. No solamente por un problema económico, sino por un problema de ego. En tu profesión, ¿dónde tú quieres estar? En lo máximo, ¿verdad? Llegar a la ESPN, hacer un trabajito, hacer un deporte. ¿Verdad? Claro, pero es así, es una cosa normal. Claro, es lo lógico, demostrar que tengo la valida. El que canta ópera quiere estar en la escala de Milán. El que canta salsa quiere ir a la madre de su escuela, Gatti. Yo hubiera querido jugar en MLB, ¿entiendes? Pero, tenía que abandonar muchas cosas. Porque en aquel momento, yo único hijo, una gente familiar. Entonces, era prácticamente eliminar ya a tu familia, olvidarla. Entonces, cuando tú pones eso en una balanza, tú dices, es demasiado. Pero, sí hubiera querido ser profesional. Además, casi todos los entrenadores que yo tuve, eran profesionales. Habían sido profesionales. Es decir, que me enseñaron a cómo jugaban los profesionales. Cómo vivían los profesionales. ¿Entiendes? Yo tengo, y le pongo siempre un ejemplo. Yo tenía un entrenador de bateo, Sardinha. Una gente que sabía mucho de bateo. Y que yo lo veía como un padre. Y entonces, hablábamos muchísimo. Y entonces, él cogía y me decía, oye, porque él le decía a todo el mundo, jinete. Oye, jinete. Podrán decir cualquier cosa de los profesionales, pero los mejores días de mi vida lo vivió siendo un profesional. Tenía casa, tenía dinero, tenía carro, tenía prenda, tenía mujer, tenía querida. Es decir, los mejores días de mi vida. Te lo has soñado. Los mejores días de mi vida lo vivió siendo un profesional. Rey, y no sabemos el día de mañana lo que pueda suceder. En el momento que no tomaste esa decisión de jugar profesional, estabas decidido a continuar jugando las series nacionales. Estuviste 10 temporadas. Luego sucedió el lamentable acontecimiento, del cual, por supuesto, todo el mundo tiene dominio, malos entendidos, malas decisiones que se tuvieron contigo. ¿No te arrepentiste, estando en esos momentos en la cárcel, de no haber aceptado entonces un contrato profesional? Mira, tú sabes por qué no me arrepentí, porque, vuelvo y te repito, es que tenía que poner en una balanza. En ese momento, jamás pensar que pudiera suceder. No, porque es que mi madre para mí era, te podrás imaginar, único hijo. Mi madre fue mi madre y mi padre. Aparte, teníamos una comunicación que yo no tenía secreto para mi mamá, ni mi mamá para mí. Entonces, cuando sucedió lo que sucedió, que no tenía que haber sucedido, pues, nunca, nunca, nunca me vino a la mente decirle, yo tenía que haberme ido. De verdad que nunca me pasó eso por la mente, porque yo sabía perfectamente que si yo tomaba una decisión como esa, de irme sin mi mamá, eso iba a repercutir muy mal en ella, ¿entiendes? Entonces, de verdad que lo que sí siempre me reprochaba de por qué había sucedido una cosa que nosotros no tuvimos nada que ver, ¿entiendes? Exactamente. Fueron días muy tristes. Bastantes, pero bastantes días, dos años ocho meses. Dos años, dos años, exactamente, casi tres. Casi tres, así que fueron bastantes, bastantes momentos difíciles, con la familia, con todo, con la vida. Pero ya vuelvo y te repito, en la vida uno tiene que enfrentarla, y de lo malo, pues, tienes que buscar lo mejor. Y fue una mal experiencia, pero experiencia a fin. Claro que sí. Es una experiencia, conocí otro mundo, un mundo que no me hubiera gustado conocer, pero lo conocí, viví en él. Y hoy día, tengo buenas amistades de ese mal lugar, para que tú veas las contradicciones de la vida. Cuando llegaste, porque, bueno, vamos a sacar la parte positiva, cuando llegas a Rey Vicente Anglada, a ese lugar, ¿cómo te recibieron ahí? Vaya, yo creo que es una pregunta que a lo mejor quizás no te han hecho nunca. Es que nosotros estuvimos apartados de toda la población penal. Pero, bueno, a mí en un momento determinado sí me separaron, estuve solo. Pero, nada, muy normal. Y yo decía, yo no vine aquí a buscarme problemas, yo vine aquí a resolver mi problema. Y, nada, buena relación con todo el mundo, sin ningún tipo de dificultad. Incluso, creo que la gente, un poco que me respetaba por, bueno, por ser pelotero, y yo, como no me metía en nada, no me trataba de dar bien con todo. Creo que una vez tuve una discusión, pero un poco corta, pero más nada. Es decir que, ya te repito, a mala experiencia, pero experiencia free. Rey, 10 series nacionales en las que jugador de contacto, de fuerza también, con muy buen promedio, en algunas oportunidades discutiendo, además, por quedar líder en hits. Sí. Y conectaste un día, en un juego, pasaste la historia por en un inning, pegar dos cuadras en el cual. Contra la matanza, contra la gente tuya. Contra la gente tuya, contra la gente. Eso fue en Artemisa. ¿Cómo fue tu situación? Cuéntame, ya está algo más personal. Y yo sé que a lo mejor usted también lo va a gustar saber. Sí, eso fue jugando en Artemisa. Cosas del béisbol. Que te digo, yo llevaba, venía a una serie contra Pineda de Río, no me había ido muy bien. Y, bueno, vamos a jugar la selectiva contra la matanza. Vamos en Artemisa, eso es el primer bar, doy horror. Hicimos como 10 carreras en ese inning. Y me tocó venir a tirar otra vez y volvía a horror, en el mismo inning. Lo más lindo es que hicimos como 10 carreras, pero perdimos después como 11 por 10. ¿Cómo? Las cosas que tiene la pelota, ¿no? Las cosas que tiene el béisbol. ¿Qué? ¿Quién diría? Que empezando jugando de esa manera. Haciendo 10 y perder. Y perder. Bueno, te podré imaginar, nosotros jugábamos en Artemisa por la tarde, porque se jugaba por la tarde en Artemisa y por la noche en el latino. Cuando se jugaba, doble jugaba. Pero la gente eso no los perdonó. Ah, ¿tú sabes lo que? 10 carreras y después y perder. En el latino por la noche. Pues hecha que yo fue horroroso. ¿Has hablado de jugar en el latino? Pero por la gente, yo como no, eso es lo más grande de la vida. ¿Verdad? Eso es lo más grande de la vida. El que juega en el latino juega en cualquier lugar. En cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar. Porque tienen a veces la afición en contra. No, si tú supieras que, en mi caso, a mí, yo no me acuerdo nunca que me hayan chiflado, ni me hayan aguchado en el latinoamericano. ¿Cómo jugar? Bueno, de hecho, muchos aficionados dicen que iban al latino a verte jugar. Eso me lo dice la gente y yo no me lo creo. ¿Verdad? Sí, de verdad, sí. La gente me dice eso. Un montón de gente, bueno, si yo vivo al estadio, ahí está a ti y el de la otra. Yo decía, si está Marquete, está Capirós, está Medina, está Puente, ¿qué van a venir a ver más mí? Pero bueno, pero como jugador, ya te digo, yo no recuerdo, no recuerdo nunca que me hayan aguchado, me hayan chiflado. Y como director, tampoco. ¿Tampoco? No. La gente comentaba y hablaba. No tiene que haber hecho eso. Sí, como un día, como un día que yo estaba en el de la simple lado, terminamos de jugar nosotros contra Santi Espíritu y perdimos. Ese juego lo perdido. Perdido porque demoré el pitcher. Comenzábamos la serie. Entonces, dejé un pitcher que yo quería verlo, quería verlo porque sabía que el hombre podía. Y lo dejé y lo perdimos. Y entonces, bueno, se acabó el juego, salimos y viene un señor mayor. Me dice, coño, Anglada, yo soy fanático a ti, como me gustaba verte jugar. Y después que me dice todo eso, dice, pero qué malo eres como Maniché. Las cosas que hay que no le hagan. Y entonces yo le digo, usted supiera que eso me lo han dicho ya varias veces. Pero bueno, un señor mayor. Después venía otro también a unirse al coro, pero a ese sí no se lo permití porque era un muchacho joven. Y vino con otra y le dije, mira, a él se lo voy a permitir porque es una persona mayor. Pero contigo sí tengo que discutir cualquiera. ¿Entiendes? Bueno, pero para que tú hagas cosas de verdura. Y sin embargo, muchas personas desean que Rey vuelva a dirigir el equipo nacional. Sí, pero eso no. Yo sé que lo quieren mucha gente, pero no lo voy a complacer. No, 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 no. Eso no es ni una pregunta. Eso no lo voy a preguntar nunca más. Yo sé que no. Pero más allá de esas opiniones, sí, muchas personas. Sí, sí, sí. La mayoría sí están. Y mucha gente la veo por la calle y siempre me hacen la misma pregunta. Y entonces yo sencillamente le digo, ya yo no tengo idea para eso. Y lo que me queda por vivir, lo quiero estar en mi casa, compartir, salir con mi esposa, esto, lo otro, mi hija, mi hijo, cuando puedo ir a visitarlo a los Estados Unidos. Pero ya, ¿qué va? Además, el criterio, cada quien tiene su opinión, pero Rey, lograste tres campeonatos con el equipo industrial. Sí, es que teníamos un equipo, teníamos un equipo. ¿Que se dirigía solo? No. Sí, sí, sí. Vamos a caer en los mismos países de la gente. Se dirigía solo. Se dirigía solo. Pero bueno, me tocó a mí dirigirlo. No es tan sencillo. Sí, pero me tocó dirigirlo a mí. Pero teníamos un tremendo equipo. Logramos una familia, muchachos jóvenes, con mucho deseo, con hambre de ganar, que se lo creyeron desde el primer momento. ¿Entiendes? Entonces, y quiero decirte, para ganar un campeonato se tienen que unir muchas cosas. Pero de no haber seguido tantos muchachos de los que nosotros teníamos, nosotros hubiéramos ganado más campeonatos. Porque hubo un momento en que teníamos, eran muchachos que venían con de todo. Con buena preparación, buena mentalidad y muchos deseos. ¿Jugadores que después también brillaron? Sí, 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 como no. Ya te digo, que teníamos un elenco. Mi primer año fue bastante difícil. ¿Se pudiera considerar que es el más difícil que has tenido a la hora de dirigirlo? Sí, 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 el más difícil de mi vida. Primero, porque yo no tenía experiencia como director. Segundo, yo no me gustaba dirigir. Lo hice por un problema de, como me fui tan temprano del béisbol, y se me dio esa oportunidad. Dije, bueno, en primera, para estar dentro del béisbol. En segunda, para demostrarle a la gente que yo no hice nada. ¿Entiendes? Y, bueno, y estar dentro del béisbol. Por lo menos voy a intentarlo. Me costó mucho trabajo cuando se comentaba que yo podía ser hermanos industriales, porque mi esposa no quería, mis hijos tampoco. Yo tenía un buen trabajo. Yo trabajaba en una firma española que me iba muy bien. Entonces, mi esposa fue la primera que dijo, no, 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 te meten en eso. Y dijo, tampoco. Y dijo, no, 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 papi. Pero, bueno, en un momento determinado, la convencí. Le dije, mira, está pasando esto, esto, esto. Y este es el momento que yo puedo demostrarle a la gente quién soy y cómo soy. Demostrarle, Rey, a las personas del pueblo. A la sociedad. A la sociedad. ¿Entiendes? Entonces, por eso lo acaté. La sociedad que siempre te recibió bien, Rey. Siempre, 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 siempre. Tú sabes cómo son la gente, ¿no? Pero la mayoría, la mayoría nunca me viró la espalda. Alguna gente relacionada con el béisbol, que en realidad no eran amigos, se demostró que no eran amigos. Y me viraron la espalda, pero eran los menos. Fueron los menos y no me preocupan ninguno de ellos. Rey, retornándote a topa como jugador, ¿cuál fue el lanzador más difícil que te tocó enfrentar? Pero, si te digo algo, había muchos lanzadores buenos. Muy buenos, muy buenos, muy buenos. Pero había uno, yo no recuerdo, jugaba por orientales, pero no recuerdo si era Cabreja, creo que de apellido Cabreja. Que yo lo veía bien difícil, porque pichaba por el lado de los brazos y me costaba mucho trabajo. Pero es que en aquel momento había muchos pines de río, tenía una constelación de picheos, que aquello era horroroso. Camagüey, ¿para qué te cuento? Los orientales, es decir que cada vez que tú ibas a una subserie, te encontrabas a tres piches labridores que eran escopetas. Y los que venían de relevo, que eran muy pocos, porque los piches, casi siempre los piches que habrían terminado, eran escopetas también. Entonces, eran difíciles, todos eran difíciles, todos eran difíciles, con muchos deseos, con, ¿cómo te puedo decir? Nos respetábamos mucho entre los lanzadores y los jugadores. Había un respeto, había un tope. Entonces, te digo que era bien difícil batear 300 en aquella época. E incluso si lo conseguías, porque en 10 series nacionales rebasaste los 800 indiscutibles. Sí, 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 sí. Y que no me consiguieron mismo esto, yo estoy seguro que si hubiera jugado más tiempo, yo hubiera terminado batiendo 300. Porque el año que no batía 300 fue mi primer año, todos los demás años. Todos los demás años siempre estaba. El primero, si no recuerdo, fueron dos veintiños. Dos veintiños. Dos veintiños. Sí, sí, ahí me viraban el bate para atrás. Ahí sí, es que cuando, el salto era muy, muy, muy violento. Muy brusco. Jugué muy bien a la defensa, pero veía a los pitchers aquellos, eran inmensos. Además, con un pensamiento diferente, los rompimientos eran diferentes, la velocidad era diferente, todo era bien diferente. Es lo más difícil, Rey, al interior del juego de béisbol, batear. Sí, batear. No, no, batear es lo más difícil que hay en cualquier cosa deportiva. Fíjate que con el 30% tú eres un bateador excepcional. Exacto. ¿Tú te imaginas que un bolsador reciba 70 y dé 30? ¿Qué pasa? No, 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 no. No llegué ni al segundo salto. Entonces, te podrás imaginar. Y en el béisbol, con el 30%, tú eres un fuerte serio. Incluso me gustó cuando compartíamos en la televisión uno de los términos que utilizaste, que decías que esa es la verdadera defensa. Claro. Es defenderte de... Pero sí, es verdad. Lo que pasa es que la ofensiva te la ponen porque tú haces carrera. Haces carrera. Pero cuando tú, pitchers, el híbrateador, ¿quién es el que está agrediendo? El pitchers. Es el pitchers. Tú te estás defendiendo de lo que tú eres. Además, el lanzador de los... De los ocho que juegan detrás de él. Entonces, eso es... Tú te estás defendiendo de lo que él te está tirando. Pero ya te digo que es bien difícil. Para ti es bien difícil. Rey, las comparaciones realmente no me gustan. Además, esta es una evidente. Pero las grandes diferencias que existen entre ese béisbol que jugó y que incluso dirigió Rey Vicente Anglada con el que tenemos al día de hoy. Es que la sociedad es diferente. Es que la sociedad es diferente. La generación es diferente. Ya la gente piensa de otra manera. Es que nosotros traíamos el arraigo de esos hombres que yo te hablé, que fueron profesionales. Que le dieron de comer a sus hijos con su trabajo. Entonces, veníamos con esa mentalidad. Y esa mentalidad la desarrollábamos. Hoy día, sin restarle mérito, no puedo restarle mérito a esta generación. Porque incluso ya tienen la tecnología en función del deporte, de la medicina, todo eso. Pero eso de ponerle corazón, me parece que la generación de nosotros le ponía más corazón a la vida. No solamente al juego, sino a la vida, que es esta que nosotros estamos ahora. Pero el mundo ha cambiado. Claro. No somos nosotros. Ni es Cuba, ni es el béisbol. Es general, es un sentido, es una cosa generacional. Y los hijos se parecen más a los tiempos que a los padres. Exacto. Incluso antes, para que un pelotero migrar, tenía que estar ya incluido en la serie nacional. Incluso conformar un equipo Cuba. Ese es el problema. Pero ahora no llegan ni siquiera a las categorías jueves. No, a veces tú ni los conoces. No los conoces. A veces tú ni los conoces. Sabes que son cubanos cuando ya los ves brillar en la MLB y dices, ah, cubanos. Pero es que los tiempos han cambiado. Sí. Y los años 60 eran diferentes por completo a esto que estamos viviendo hoy. Está el tema político, la migración. Inciden muchas cosas. Que ojalá algún día, porque quiero decirte una cosa. Nosotros, a veces cogemos y vemos a un muchacho que se va y, ah, el muchacho se fue. Y este y lo otro. Pero es que el mundo gira así. El mundo gira así. En esos países por ahí, las madres quieren tener varones para que los hijos sean peloteros. En Dominicana, en Venezuela, no solamente por lo que representa jugar béisbol, sino por el tema económico. ¿Entiendes? Porque tú juegas a la Liga y resolviste el problema tú como jugador y tu familia también lo resolvió. Y a todo el mundo le gusta vivir de una forma donde tú tengas tus comodidades. Eso es lógico. En todas partes del mundo, en algún momento, aquí vamos a pensar igual. Es que el mundo gira de esa manera. Exactamente. Rey, siempre a un manager le van a preguntar cuál fue el mejor jugador que dirigió. Pero mi pregunta hoy es diferente. ¿Cuál fue el más difícil de dirigir para ti? Sea tanto en industriales como en un equipo cuba. El más difícil para mí, que yo lo he dicho siempre, fue Skull. 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 Skull por su manera de ser. Era un hombre que chocaba. Hoy día somos tremendos amigos. Hoy día tenemos las mejores relaciones. Él me ve por ahí, me abraza y me besa. Pero sí fue un hombre muy difícil. Un hombre muy difícil, pero yo lo entendí. Lo entendí por la formación que tenía Skull. Skull, el desarrollo que tuvo Skull. Skull vivía en un barrio muy caliente igual que yo. Y me fue difícil. Difícil, bien difícil. Bien difícil. Momento de tener palabras. Para de no hablarnos. Pero bueno, siempre se supo más o menos llevar. Y hoy día somos tremendos amigos. Pero sí, fue el más difícil. Fue el más difícil, Skull entonces. Sí, sí. No te voy a preguntar cuál fue el mejor porque tuve muchos jugadores muy buenos. Muy buenos, muy buenos. Y no me gustaría ni mencionarlo porque voy a quedar mal con algunos. Claro, entonces eso no se hace. De los duelos más complicados. Santiago. Los Santiago. Los Santiago. Los Santiago. Más complicado que los de Villa Clara. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? El problema es que... ¿Cómo es jugar en el Guillemón? Ya sea de jugador o como director. A mí me encantaba jugar en Guillemón. Porque sabía que todo el mundo estaba en contra mía. Entonces, eso me encantaba. Ahí si no hay nadie a favor. No, no, me encantaba. Me encantaba jugar ahí. Y esa rivalidad que existe entre los santiaderos y los habaneros. A mí me encantaba jugar en Guillemón. Y además nos enfrentábamos a un equipo. Santiago siempre ha tenido un equipón. Sí. Con un picheo, Vinén, ya tú sabes. Vinén era contrario. Pero yo siempre lo admiraba y lo admiro. Por las condiciones que tenía. Por el valor que tenía. Y Figueredo y el otro. Eran todos. Y peloteros. Que hoy día tenemos las mejores relaciones. Nos vemos. Yo cuando dirigía Fernando García, Simón. Que eran jugadores de Guantanamo. Pero jugaban por la provincia oriental. Ellos a ver que es industrial. Ellos iban a sentarse en el banco conmigo. Y a recordar aquello que vivimos. Pero era una cosa bien, 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 bien bonita. Con mucho respeto. Sí. Quiero decirte. Mucha rivalidad. Mucha rivalidad, pero mucho respeto. Dios te libre de tú darle un honrón a Vinén y estar formando aquello. No, no. Tú sabes que eso te llevaba un castigo. ¿Entiendes? Entonces. Pero me gustaba. A mí me encantaba jugar. Y me encantaba jugar en Pinar del Río. Porque como estaba aquello, busqué hola, anglada, busqué hola aquello. Todo el mundo en contra mía. Bueno, yo voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Pero me gustaba. Eso me gustaba. Ese desafío me gustaba. Hablamos de los castigos. Ya esos son. Vamos a decir que. Cositas que tiene el béisbol. Como jugador. En algún momento. Tuviste. Vamos a decir que. Esas decisiones que se toman. O después de un patazo. O después de que me pegaste la bola. Sí. Varias. 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 Es que. Como te digo. Eso sucedía cada rato. Eso. Eso sucedía cada rato. De tirarte duro. De que se te tiraran duro. De que te pegaron la bola. De que discutieras. Es que vivíamos eso. Y como manager. ¿Mandaste en algún momento algún lanzador? Nunca. Nunca en la vida. No jamás. Nunca sucedió. Nunca en la vida. Primero que todo. Yo sé lo que representa. Un pelotazo. Un pelotazo mal dado. Yo nunca en la vida. Jamás. Y le voy a preguntar a los peloteros. Jamás en la vida. Yo mandé a tirarle un pelotazo a nadie. Porque es que. Yo sé. Nosotros perdimos a un pelotero. Montedioca. Que Leonardo Hernández sin querer. Fue sin querer. Aquí en el latinoamericano le dio un bolazo en la cabeza. Y fue fatal. Estuvo padeciendo ese golazo para toda la vida. Entonces. Yo sé lo que representa un pelotazo mal dado. Y jamás en la vida me han dado a tirar. Ahora bien. Lo que sí siempre le decía. A mis lanzadores. Ustedes tienen que cuidar a sus peloteros. Si ustedes saben. Que. A un pelotero de nosotros. Le dieron un pelotazo tirado. Esto ojo por ojo. Y diente por diente. ¿Entiendes? Pero de mandar a tirarle pelotazo a nadie. Nunca en la vida mandé a tirarle un pelotazo a nadie. Rey. Las cuatro letras. ¿Cuánto pesa representar al equipo Cuba? Ya sea como jugador o como manager. Porque mucho se habla de eso. Te podrás imaginar que tú. Lo que representa. Representar a tu barrio. Ser la cara de. A tu provincia. Dime tú a un país. ¿Qué responsabilidad? Es mucha responsabilidad. Y sobre todo con un juego. Que va por la sangre. Que va por la sangre. Eso es mucha, mucha, mucha responsabilidad. Como pelotero. Quizás. No mucho. Porque ya te digo. Yo voy a jugar. Y sé que es lo que voy a hacer. Pero como director sí. Primero. Porque tienes en tus manos. Jugadores de todas las provincias. Entonces a veces. Tú tomas una decisión. Y. Y las provincias te malinterpretan. Si es pelotero tuyo. Y. Y si tienes un. Un pelotero. Que es tuyo. Y no lo debates. A la selección. Entonces. Eres un ingrato. Y si llevas a muchos de los tuyos. Eres un piñero. Entonces. Fíjate cuántas cosas. Es bien, bien, bien difícil. Te digo que. Dirigirle un equipo Cuba. Es muy difícil. En otros lugares. Yo trabajé en Panamá. Trabajé en Nicaragua. Y. No. Porque me pagan por trabajar. El día que no te cuadras. Bueno. Mi hermano. Dame mi dinero y me voy. No pasa nada. Es más sencillo entonces. Muy sencillo. Dirigirle en otro. No, no. En otra ley. Pero sencillo. Muy sencillo. Porque. Vuelvo y te repito. Yo vengo aquí a trabajar. No te cuadro mi trabajo. Dame mi dinero y me voy. ¿Entiendes? Pero el equipo Cuba. Tú no puedes decir. Dame mi dinero. Lo que te cae arriba es mucho. ¿Entiendes? Entonces es bien difícil. ¿Alguna experiencia que recuerdes de alguien que te haya dicho algo? ¿Del equipo Cuba? Sí. ¿Del equipo Cuba? Nada. Muchísima. Cuando tú diriges, aquí se queda un estado, un puesto de mando. Entonces todos los días te mandan email. ¿Por qué no hiciste este? ¿Por qué no hiciste esto otro? Pero debería. Es la presión popular y la presión de quienes están por encima. Ajá. Que yo no le hacía mucho caso a eso. Yo en definitiva. ¿Tú eras el director de juego? No, no. Yo lo leía. En definitiva yo lo leía. Y lo comentaba con los compañeros de la dirección. Y mira lo que están mandando a decir de la mano. Bueno, rey, ¿qué hacemos? Que hacemos lo que estamos haciendo. En definitiva, nosotros somos los que estamos haciendo. Y si sale bien, felicidades. Y si sale mal, de todas maneras, tun, 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 tun. Así que nosotros vamos a hacer lo que nosotros que intentamos. Nos pasó una vez con Gurriel. Yuliecki no andaba bien. Era el tercer bar en la copa intercontinental de Taichung. Y cada vez que mandaban para allá era que por qué Yuliecki tercer bar. Y que por qué Yuliecki tercer bar. Hasta mi esposa. Un buen día cogió y me dijo, rey, todo el mundo habla de que Yuliecki tercer bar. Y yo estaba en el lobby. Y Yuliecki venía así. Y entonces, oye, Yulie acá. Mira lo que me está mandando a decir. Y entonces él, que es un muchacho, un tremendo muchacho. Me dijo así, bueno, rey, pero yo no te voy a quitar nada. Los que me enseñaron a jugar pelota me dijeron que cuando uno gana, uno no cambia. Nosotros estamos ganando. ¿Qué más se puede hacer que ganar? Usted sigue ahí que usted es el que tiene que resolver este problema. Y a partir de ahí el hombre parece que eso se le metió aquí. Y no le sacaron a uno. Y en caña y en por todos lados. Pero sí, como quiera que sea, tú te haces desentendido, pero sí es presión. Bueno, me comentabas ahora la conversación con Yuliecki. ¿Cuánto esfuerzo también requirió mantener a Enriquito en el equipo de industriales luego de aquel error? Porque muchos dicen que contó campeonato, pero realmente... ¡Wow! Lo que pasa es que le tocó. Le tocó. Pero si nosotros teníamos que hacer una barbaridad. Teníamos que ganar tres juegos más. Ganarle a Lazo otra vez. Ganarle a Contreras. Pobrecito, Enriquito le tocó. Y a mí me molestó muchísimo porque yo sé cómo es Enrique. ¿Ustedes entienden? Enriquito es un pelotero eso que se entrega, que lucha, que siente, que llora cuando pierde. Y entonces, de verdad que a mí eso también me llevó al alma. Y bueno, yo tuve que cogerle a Enriquito y pon la camisa y le meten para ahí porque se quería ir de juego aquel día. Se quería ir después. Y luego se quería ir del equipo. ¿Por qué razón me tocó a mí? Y qué sé yo. Y qué sé cuándo. Eso él lo tuvo. Pero durante mucho tiempo. Con ese trauma. Y siempre hablábamos. Él decía, tranquilo. En la vida siempre hay otra oportunidad. Tú tranquilo. Tú sabes dónde estás. Y no te preocupes. Y por suerte, la vida se lo puso en las manos otra vez. Y lo pudo decir. Pero fíjate si la gente son como son. Que mucha gente hoy día se olvida del patazo de Enriquito. Todavía se le queda. El error. El error. Pero fíjate si el ser humano a veces no es justo. Exactamente. Pero de verdad que. Y Enrique es una referencia. Enrique con sus limitaciones. Con esto. Pero Enrique fue un pelotero que fue. ¿Cómo te puedo decir? Un ejemplo. Un ejemplo aceito. Conversábamos antes de que comenzara la serie nacional. Porque estabas compartiendo con jugadores a los cuales dirigiste. Como es el caso de Mayeta. De Urgeyes. Que en su momento fueron muy grandes peloteros. Y que ya el día de hoy son entrenadores. ¿Cómo fue ver la manera en que se forjaron? Lo que dieron para el equipo de industriales. Y verlos ahora entonces guiando. Y lo que están dando. Lo que están dando. Mayeta es entrenador de bateos. Igual que Urgeyes. Sí. Y. A parte de que fueron unos tremendos bateadores. Se están superando. Y se superan cada día. Siempre tú los ves buscando. Cosas en. En internet. Y. Siempre buscando una. Una. Una superación. Y en el caso de Mayeta. Uy. Le digo. Bueno. La gente están. Apostando. Porque tú seré manager. A que ser director. Sí. Y que se yo. Yo también. Yo le digo. Yo también he levantado la mano. Aunque te doy un consejo. Me parece que es mejor seguir de entrenador de bateos. De entrenador de bateos. Que de manager. Porque los managers siempre son. Ya tú sabes. Pero son muy buenos los dos. Los dos. Son. Como personas. Son excelentes. Además. A mí ellos no me dieron dolor de cabeza. Ninguno. 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 Siempre riendo. Sí. 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 Es que. Es que. O sea lo que pasa. Que ellos siempre me dieron a mí como un pelotero más. ¿Entiendes? Entonces. Teníamos. Tantas relaciones. Tantas cosas que. Muchos jefes. A veces me decían. No. Pero los chiquitos estos. Tienen una relación contigo. Tranquilo. Esos muchachos. Tuve que me dicen. Este. Lo otro. Yo les digo. Que se paren de cabeza. Y de cabeza se paran. Esa confianza que ellos tienen conmigo. Yo se les he dado. Y. Y siempre se la di. Como cuando era jugador igual. Cualquier problema que tenga. Vengan conmigo y me lo dicen. Sea lo que sea. Los problemas se pueden resolver. Ahora. Lo que no quiero. Que me. Que me. Que me. Que me. Que me tiren curva. Claro. Que ellos me tengan que enterar de cosas. Por fuera. Porque entonces no puedo hacer nada por ustedes. Ni me puedo defender yo. Ni los puedo defender a ustedes. Entonces. Lo que sea. Usted. Viene y me lo dice. Y así así. Siempre. Siempre hay muchos mitos alrededor del equipo industrial. Tanto como que son los favorecidos. Como que. También se han creado estrategias para desestabilizar al equipo industrial. Para que no ganen. De que seamos favorecidos. Eso es mentira. Es mentira. Eso es mentira. Incluso. Te voy a decir más. Posiblemente. Sea uno de los equipos. Que más la gente hace. Por. Desestabilizarlo. Por ponerle obstáculos. Que. Es que. La gente han creado una imagen. De que somos más favorecidos. Porque es el equipo de la capital. De la capital. Pero. Eso es un mito. Te lo puedo asegurar. Que es. Un mito. Yo que he estado ahí. Como jugador. Como. Como director. Nadie te da nada así. Ni nadie te quiere. Eso es un cuento. Eso es un cuento. Te lo digo yo. Pero de hecho ahora. Hay muchos. Incluso. Personas que. Dirigentes del béisbol. Dirigentes de los deportes. Que quisieran volver a ver industriales. Teniendo otro campeonato. Pero es que. Mira. Que sucede. Que. Si fueran inteligentes. Los que dirigen el béisbol. Debieran pensar. Que industriales. Aunque no ganen. Siempre debía estar en la pelea. Porque industriales siempre llenan los estadios. Es un espectáculo. Entiendes. Entonces. Si fueran inteligentes. No harían nada. Por tratar de que. No hombre no. Que jueguen. Aunque no ganen. Pero que jueguen. Porque. Te garantiza. La afición. Porque. Industriales. La gente. La gente. Van a verlo ganar. Y la mitad. Va a verlo perder. O la mitad no. La mayoría. Porque aquí en La Habana. Tu viste que en La Habana. Como se divide. Una parte. Sí. Que también te parece. Que están jugando en el imperio. Que están jugando. Es lo otro. Cuando jugaban en Guillemón. Todo el mundo. A favor de Santiago. Pero cuando juegan en Latino. Es mitad y mitad. Porque entonces. Ahí se unen. Los de La Astura. Los de Guantana. Los de Granada. No pero cuando juegan. Cuando juegan a Arama. Se unen también. Y cuando viene Día Clara. Es igual. Es la lucha entre el oriente. Y el antiguiente. Entiendes. Entonces. Si. Si fueran inteligentes. Yo decía. No que jueguen. Bueno. Que jueguen. Porque me van a garantizar. El espectáculo. Entiendo. Me van a garantizar. Y. También. Casi siempre es mal visto. Lo que sea que haya. El equipo industrial. Masticar chicles. Tirarse fotos. Y una cosa. Que es normal. Que es normal. Ahora tome. Cualquiera marca chicles. Entonces. Antes. No. Eso era un. Era un pecado. Un pecado. Eso era un pecado. Y que si se creen cosas. Y que. Mira. Yo tengo anécdotas muy buenas. En el interior. De que personas. Que se me acercan. Y me dicen. Nosotros teníamos otra imagen. Del equipo industrial. Joder. Esta gente. No van que hacer en el hotel. Como se han comportado. En la. Y. Y el respeto. Ah. El problema es que a veces. La gente. En matanza. Allí donde nosotros parábamos. Ahí había. El. El que nos recibía. Ahora no recuerdo. Como se llama ese señor. Que. Era el que siempre nos recibía. Para. Para darnos el corte de bienvenida. Y siempre. Él decía. Bueno. A ustedes no hay que decirle. Cómo se tienen que comportar. Porque ustedes. Es el mejor equipo. Que pasa por aquí. En disciplina. Siempre nos decía. Y. Cada vez que nosotros. Íbamos al interior. En los hoteles. Te dan. Diploma. Que yo nunca los cogía. Yo se los había delegado. Y el delegado murió. Y creo. Se habrá quedado con todos ellos. Porque yo nunca. Él decía. Cógelo. Pero. Por el buen comportamiento. En. En todos los hoteles. Que nosotros debemos ir. Y. En. En. Guantánamo. Se me dio una vez. Una vez. Estábamos. No era en el hotel Guantánamo. Era en Guantánamo. Pero. Era en otro. Guadalú. Pero no me acuerdo. De cómo se llama. Y. Llegamos. Yo voy al restaurante. Y me interceptan. Dos señores. Ah. Queríamos hablar con usted. Ah. Dígame. Bueno. Nosotros. Somos electricistas aquí. Y. Siempre estamos en contra. Industrial. Entonces. Bueno. Eso es normal. Muy normal. Y. ¿Qué pasó? Dice. No. Pero tenemos que decirle. Llegamos años aquí. El equipo que mejor se comporta. Pasando por aquí. Por. Por este hotel. Es industrial. Dígame. Mira. Para que tú hagas. No somos tan malos. Como la gente dice. Así que mira. Mira como. Te creas una imagen. Y la gente a veces se lo creen. Pero no es así. Rey. ¿Cuánto influye tener estabilidad emocional? La familia. Tu esposa. Tus hijos. En la vida de un. Ya sea un manager. Un jugador. ¿Cuánto influye eso? Para mí. Mi vida. Es mi familia. Mi familia está por encima de todo. Y de todos. Es decir. Por encima de religión. Por encima de ideología. No, no, no. Mi familia. Primero. Y todo lo demás después. Y. Juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque la familia. Es la que te puede decir. A veces. Creo que no se está portando bien. Creo que las cosas andan por aquí. Lo mismo tus hijos. Que tu esposa. Que tus tíos. Que tus tías. ¿Entiendes? Entonces. Yo le doy una importancia a mi familia. Como tú no eres capaz de imaginar. Estando yo dirigiendo. Industriales. Muchas veces. Mi hija se enfermó. De la garganta. Y para mí. Eso era un. Un problemón. Y. Y no había momento. En que yo. Cada vez que yo tenía un momento. Yo iba más a mi casa. Para preguntarle. Además. En mi caso. Por ejemplo. Con dos hijos. Estando dentro del béisbol. Y mi esposa. Se tenía que hacer cargo de todo. Porque uno no para. Una de las cosas. Por las cuales. Yo no quise dirigir más. Fue por esas mismas. Por esas mismas cosas. Por la separación. Familiar. Por estar lejos de la familia. Cuando yo dirigí industriales. A mí se me dio caso. De que cuando nosotros perdíamos. Mi hija no quería ir a la escuela. Porque le daban cuero. Y este y lo otro. No quería ir. Entonces. Estas esas cosas. Le van diciendo. No. Que va. Y llegó un momento. Lo que yo dije. Yo tengo que quitarme esto. De arriba. Porque. Estoy. Estoy perjudicando a mi familia. ¿Entiendes? Pero fue un papel. Fundamental. Pues. Ya te repito. En nuestro caso. El matrimonio mío. Y mis dos hijos. Éramos nosotros cuatro. Pero cuando yo no estaba. Mi mujer se tenía que hacer cargo de todo. Claro. De la casa. De los problemas. De llevar a los niños. Ni a la escuela. De estos. De los otros. Son. Son. Muchísimas cosas. Que a veces la gente no valoran eso. La gente no. Se olvidan de esas cosas. Y no valoran que están. No solo el tiempo separado. De las familias. Que es un trabajo. Que están rodando por el país. Porque es. Sobre todo eso. Después para otros. Duerme en hoteles. Duerme en carreteras. Sí. Que también piensan. Están en hoteles. Sí. Que es rico. No hay nada. Como la cama. Yo no cambio mi casa. Yo no cambio mi casa. Por el hotel. De la familia. Yo puedo ir a un hotel. Un fin de semana. Qué rico. Pero no. Pero el trabajo no es igual. No. No es igual. No es igual. Seguro que no es igual. Y el sol. Señor. Estar bajo el sol. Sí, 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 sí. Estar bajo el sol. Trabajando. Y la gente de ahí. No crean. Es bien difícil. Es injusto, ¿eh? Sí. Sí, sí. Pero bueno. Es un trabajo. Hay que estar preparado psicológicamente. Claro, claro. Y ya. Ya. Asumirlo. Rey. Prácticamente ya llegando al final de nuestra entrevista. ¿Qué hacer para que el béisbol cubano tenga la calidad de esos años? Porque, por supuesto, ha cambiado el béisbol no solo en Cuba, sino también a nivel internacional. ¿Qué ha pasado con el béisbol cubano que ha llegado a este punto? Por supuesto, según tu opinión. ¿Y qué hacer para cambiarlo? Mira. Yo te voy a decir algo. Lo primero que te voy a decir es que el béisbol es un deporte caro. Muy caro. Bien. Aquí hubo un momento que el Estado se hacía cargo de todo. Yo, en lo particular, no creo que el Estado se pueda hacer cargo de todo. Muchos implementos, muchos equipos, muchos jugadores. Muchos categorías que se han descuidado. Muchas categorías, muchas. Tienen que analizar. Los que saben de esto tienen que analizar y ver de qué manera eso se puede traspasar a que otras entidades ayuden. Ayuden a que el Estado no sea el que se tenga que hacer cargo de todo. El tema de la calidad está en dependencia. Primero, que yo creo que 16 equipos, 15 equipos, son demasiado. Pero hay un problema. Las provincias se ven representadas en las series, aunque ganan, aunque no ganan. Aunque estén en el lugar 16. Pero el béisbol aquí en Cuba es una cosa educativa, política. Que yo estoy seguro que las provincias no van a querer ceder en ese aspecto. Entonces, ya te digo que es bien difícil. Los muchachos, hoy día, están viendo todo lo que está sucediendo en el mundo. Han visto allá que hay muchos jugadores cubanos que han salido, que están insertados en el mejor béisbol del mundo. Todos quieren llegar ahí. Entonces, es bien difícil de que tú le puedas decirle a los muchachos, no quieras ir. Es que todos los muchachos van a querer ir. Entonces, hay una situación bien, 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 bien incómoda en eso. Que yo no sé cómo se podrá, cómo se va a poder resolver. Pues te digo ya que en otros lugares son clubes los que se hacen cargo. Los que corren con los gastos. En Cuba eso todavía no se hace. Entonces, hay una situación bien, bien, bien difícil. Ahora, este clásico nos ubicó en cuarto lugar. No creo que eso nos vaya a perturbar. Yo en el programa creo que lo dije. Es un cuarto lugar en el clásico. Es un cuarto lugar en el clásico. No es el cuarto lugar en el mundo. Es el mejor nuestro, no estar entre los mejores del mundo. Muy lejos de esa realidad. ¿Entiendes? Y ya vuelvo y te repito, incide en muchas cosas. Los implementos son caros. Aquí, por ejemplo, tú no ves pinche de noventa y pico millas. Que tengan repertorio. Las máquinas que pueden hacer, suplir eso para que los muchachos entrenen son bastante costosas. Es decir, son muchas cosas las que inciden para que mejore nuestro béisbol y todas las barreras que hay. Y lo principal es que los que dirigen el béisbol tengan más abierta su mente. ¿Entiendes? Que abran su mente, que vean lo que está sucediendo en el mundo y que se inserten en el mundo. Exacto. O de lo contrario, nos va a costar trabajo llegar al lugar que en un momento determinado nosotros tuvimos. Exactamente. ¿Entiendes? Porque nosotros en un momento determinado, primero nadie emigraba. En segundo lugar, éramos amateurs de palabra. Porque entrenábamos más que todos los amateurs. Nadie iba para otras lías. Yo creo que una de las cosas que también nos pasa a nosotros es que nuestra lía es netamente cubana. Aquí no viene nadie de otros países como en otras lías. En otras lías te ponen 3, 4, 8 jugadores importados. Que, por ejemplo, en las lías de América, casi todos te ponen que sean lanzadores, que tengan más condiciones que los naturales. Eso también está en contra de nosotros. Porque es la única liga del mundo donde no hay extranjero, es la de nosotros. Entonces, fíjate cuántas cosas. Muchos novatos, por ejemplo, en esta serie de 60. Más de 100. Más de 100 novatos. Más de 100 novatos. Que eso también hay que sacarle su punto bueno, ¿no? Son muchachos para desarrollar. Pero este va a ser un torneo que, ¿cómo te puedo decir? Va a estar parejo, pero la calidad no va a ser la mejor. La calidad es baja. Competitivo, pero con baja calidad. Pero con baja calidad. Antes de la última pregunta, Rey, que ya con esa quiero cerrar. De los jugadores cubanos que hay ahora insertados en la MLB, ¿cuál es el que más te llama la atención? Es que hay tantos y tantos y tan buenos. A Rosarena, a López, Joan Álvarez. A Rosarena, aparte, un pelodero que me gusta por su frescura. Entonces, puntos en común con ti. Aparte, no tiene miedo. Para arriba el problema. Jordan Álvarez está, por favor. Está que no se quiere. Yuliecki, Pito. Es que todo, 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 todo. Y los que vienen, ojo, con Colá, con Prieto. Los que vienen van a poner la cua donde tiene que estar. Robert, que no pudo lucir lo que es, enseñar lo que es. Pero ya está. En el clásico. Pero ya está, mira, donde está. Dando honrones. Montada, el lote, es que todo. Charman. Sí, sí, sí. No, no, no. Es que todo, todo, todo. Y poniéndolo, Charman. Entonces, yo ahora cuando estuve en Miami, yo estuve en su casa. Y hablamos muchísimo. Hablamos mucho, mucho, mucho. Y entonces me decía que no, que no iba a jugar con Yankee. Oye, Moreno. Cualquiera, cualquiera te va a firmar. Cualquier otro equipo te va a coger. Un pelodo que tiene 100 millas. Obvídate que alguien te va a coger. Y el otro día le tiró 104. Es decir, que todos los cubanos. Y eso que todavía, legalmente, no se firman. El día que existe esa posibilidad. Donde puedan venir escados aquí, como en otros países. A firmar jugadores. Los cubanos van a estar donde siempre han estado. Aquí antes del 59. Después de los Estados Unidos. El país que más aportaba a Grandes Ligas. Eran los cubanos. Y la mejor liga que había después de Grandes Ligas. Era Habana, Sin Fuegos, En Bendar y Mariana. Así es. Es decir, de que el cubano eso lo lleva en la sangre. Hoy nosotros nos asombramos por Otani. Sí. Pero como te dije aquel día. Nosotros tuvimos un Otani. Martín Digo. Martín Digo. Champion Party, Champion Pitcher. Eso no lo ha hecho nadie. Matancero. Matancero. Y jugaba todas las posiciones. Todas las posiciones. Entonces, fíjate por qué tú vas a decir. Cubano es pelotero. Cubano es pelotero. De nacimiento. De nacimiento. Eso lo llevamos. Lo llevamos en la sangre. Y tengo un montón de amigos escados. Me dicen, el día que se puedan firmar pelotero en Cuba. Para donde va la mayoría de los escados. Es para ahí. Va a ser para ahí. Rey, ya para finalizar. Y atención, porque esta es una pregunta que tenía yo guardada para hacerte. Una situación. Rey Vicente Anglada va a ser el director del equipo conformado posición por posición de los mejores jugadores que ha tenido en la historia del béisbol cubano, a tu parecer. ¿Cómo conformarías tú? Esa es una pregunta muy difícil. No, no, no. Me estás poniendo un compromiso muy grande. Porque es que tengo temor. Siempre voy a quedar mal. Escoge varias proposiciones. Pero aparte de eso, es que teniendo tantas estrellas, no me van a permitir que yo sea el manager. No, no, no. Pero bueno, en esa situación la ponemos aquí. Tú vas a ser el manager. Tantas estrellas juntos. Va a decir, no, claro, no puede ser el manager nosotros. Pero como no, claro que sí. ¿A quiénes escogerían? Es que, ya les digo, es muy difícil, muy difícil, muy difícil. ¿Sabes? Dime tú, los queches, ¿tú sabes cuántos queches han pasado buenos por ahí? Castro. Castro, Medina, Betis, Contestano. Dime varios proposiciones, no importa. Te podrás imaginar. Una preselección. Vamos a ver una preselección. Primera base, Marqueti, Capiró, Marqueti, Muñoz. Muñoz. ¿Cómo se llama? Quindelán. ¿Por dónde ponemos a Quindelán? Entonces, Capiró, Casanova, Wilfredo, Fernando. Es que son tantos y tan buenos. Cheito, Linares, Yulieski. Entonces, es que esa pregunta no te la puedo responder. No la puedo responder. No, no, no. Son muchos. Son demasiado, 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 demasiado. Y muy buenos. Demasiado y muy buenos. Eso es como, la gente te cogen ahora y te están preguntando. Yo voy a cada rato. Que si Yulieski, que si Linares. Por favor, señores. Las comparaciones son malas. Son diferentes épocas. Diferentes épocas. Uno tuvo la posibilidad de jugar grandes lías, el otro no. Bien, entonces, tú no puedes comparar eso. Los dos fueron unos monstruos. Sí, sí. Los dos fueron unos monstruos. Ese es el resumen. Ese es el resumen. Entonces, no me puedes responder. No te la puedo responder, Melisa. No te la puedo responder. Qué lástima, qué lástima. No te puedo responder eso, Melisa. Pero lo bueno es que él se dice a la entrevista, Rey. Estoy muy feliz. Ya tú eres mía, mía. Ya, ya, ya. Vamos cuando tú quieras. Ya está bien. Bueno, hoy vinimos para La Concordia, el restaurante en La Habana, al que por supuesto están invitados a venir cuando quieran porque la pasaste bien. Sí. ¿Te gustó? De lo mejor. Además, ya vi que el dueño es el barrio mío. Sí, ¿eh? Somos de la misma Guajara, imagínate tú. Esa de la Veta. Dime tú. ¿Eh? De las cosas que tiene la vida, para que tú veas. ¿Cómo te sentiste, Rey? De lo mejor. De lo mejor. Gracias por el cederado. Gracias por la invitación. Y un placer para mí, un placer, espero que haya sido también para ustedes, tener a Rey Vicente Anglada en Baquistades Deportivo, aquí en la familia cubana. Como siempre les digo, den su like, compartan, suscríbanse y pronto esperen más. Porque son muchas las glorias que han puesto en alto el nombre de nuestro país, tanto con lo que han hecho al interior de la isla, como lo que han representado a nivel internacional. Una vez más las gracias. Gracias a ti, Melissa. Por supuesto que bienvenido siempre a venir junto a nosotros y usted espere que pronto estaremos de vuelta.